Sé que a veces nos estuvimos afectados Pero tú estuviste ahí Resbalé una mil veces Y siempre estuviste ahí Me caí y me levanté Y estabas, seguías allí Ahora ya no es el momento de ver atrás ¡Ya no! Por nuestra historia Te ven al estadio Te necesitamos Por nuestra gente Ven al estadio Te necesitamos Por todos los que ya no están Ven al estadio Te necesitamos Por nuestra isla Ven al estadio, te necesitamos Por nuestros colores y nuestra afición Ven al estadio Te necesitamos Por el escudo que late en vuestro pecho Por ti Por mí Por mí Por mí Esperéis, vino el estadio El necesitado Mayorquinista Olvida de todo lo que no sea fútbol Te necesitamos ahora más que nunca Hasta el final Demuestra tu mayorquinismo Y ven al estadio Ayúdanos a llenar el estadio Es nuestra final y tienes que estar allí Bien Demuestra tu mayorquinismo Y ven al estadio Vamos a ganar Forza Mallorca Forza Mallorca Forza Mallorca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!